La sesión preparatoria la determina a la fecha la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Hoy a la mañana nos comunicaron que esa sesión debe realizarse el día jueves a las 10 horas, en el recinto por supuesto, con los 10 concejales que permanecen en el cargo y los 10 concejales que deben ingresar producto de las elecciones que se realizaron recientemente. En esa sesión debe elegirse una comisión de poderes, que es la que tiene que analizar los diplomas de cada uno de los concejales que van a ingresar y las supuestas incompatibilidades, si es que las hay. Para eso hay tiempo hasta el domingo, a las 19.30, que se va a reunir en sesión constitutiva el Consejo Deliberante, ya con los 10 concejales aprobados y los 10 concejales que permanecen en el cargo. Esa sesión va a ser el domingo a las 19.30 en el Salón Blanco y en esa sesión también deben elegirse las autoridades del Consejo Deliberante, le hace presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo y el secretario del cuerpo. De todas formas ya se habla de un consenso, por lo menos respecto a la continuidad de la presidencia del cuerpo. Bueno, nosotros tenemos 11 concejales, así que no dependemos de ningún otro bloque, pero no obstante eso, por supuesto que siempre trata de consensuarse entre todos los bloques y tratar de que todas las autoridades del Consejo salgan electas por unanimidad. De todos modos, bueno, en el caso de no lograrse la unanimidad, ya existe una voluntad por parte del bloque de concejales de la UCR de que yo continúe en el cargo de la presidencia. La vicepresidencia primera y segunda, ¿en manos de quién estarían? ¿Y si ya se habría hablado de esto? No, la vicepresidencia primera todavía no la hemos determinado en el bloque nuestro. Sí vamos a ofrecer la vicepresidencia segunda al bloque de Rogelio y Parraguirre por una cuestión de números. Nosotros somos 11. La primera minoría es la de Rogelio y Parraguirre, que son 5 concejales, y después un país tiene, o bloque renovador, no sé cómo va a quedar constituido, si Vallen se va a sumar a Anilda Fernández y a Mauricio de Alessandro, pero en principio la primera minoría es la de Rogelio y Parraguirre, así que a ellos les vamos a ofrecer la vicepresidencia segunda. ¿Y las presidencias de los bloques, esto después de manera interna, digamos, se resuelve? Sí, eso lo determina cada uno de los bloques, en el caso nuestro ya hemos elegido que Mario Civalieri va a ser el presidente del bloque. Bueno, ¿qué expectativas hay cada vez que hay cambios, cada vez que hay asunciones, gente, digamos, o se renueva el consejo, gente que seguramente va a hacer aportes? Sí, en realidad yo he pasado distintas composiciones, en algunas ha sido con más cercanía hacia los bloques opositores y hacia los propios de nuestro bloque. Esperemos que sea un consejo, como viene siendo hasta ahora, creo que hay siempre cierto respeto que se tiene y las cosas salen bastante ordenadas. Bueno, uno piensa en figuras como Mario Civalieri que se suma, el mismo de Alessandro, bueno, Rogelio que va a seguir, figuras que pueden llegar a generar debate, ¿no? Siempre hubo figuras que generaron debate, no nos olvidemos que en este Consejo Elebrante también estuvo Tony Ferrer, estuvo Gino Pizorno, estuvo Néstor Ausa, Raúl Escudero, siempre hay figuras más destacadas por su trayectoria o menos destacadas, pero todos hacen sus aportes. Gracias. 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 Gracias.